y qué tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal como vieron en el título y en la miniatura el día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir la mochila propulsora en este nuevo evento y para ello tienen que verse primeramente el vídeo anterior en la cual les enseñó a ganar el sombrero de nota musical para que puedan continuar viendo este vídeo una vez ya tengas el otro premio pero seguimos a unirnos al juego que va a estar en la descripción y venir a esta parte del portal y tenemos que dirigirnos ahora al nuevo el nuevo bloque que desbloqueamos que se llama archivos island una vez que leemos ahí automáticamente nos va a transportar a la nueva isla desbloqueada y pues aquí lo que tenemos que hacer es ir recto ya que vamos a encontrar como un tipo de un tipo de caja fuerte en la cual tenemos que abrirla y para abrirla tenemos que conectar o activar lo que serían estos tres pilares y pues tenemos un botón en la cual vamos a ir rotando así que lo primero que vamos a hacer ojo no tienes que presionar nada antes de nada si si te tienes que salir y volver a entrar lo primero que tiene que hacer es venir de aquí al póster verde y darle a la letra e para darle esta herradura una vez que pongamos herradura volvemos y presionamos el botón o la ruleta como le quieran decir dos veces como están viendo en pantalla una vez que hayamos hecho esto procedemos a la primera herradura en la cual pusimos esto a quitársela para poder así después de esto continuar y pues ahora írsela a dar a la rueda otra vez en esta ocasión vamos a hacer lo mismo dos veces giramos y pues así vamos a pegar las las torres y baja tenemos que venirnos a esta torre verde y ponerle la herradura y vamos a hacer lo siguiente para poder culminar tenemos que darle seis veces más a esta rueda y pues así ya tendríamos amigo prácticamente desbloqueada esta caja fuerte si hiciste todo correctamente como lo expliqué una vez que abramos tenemos que meternos por esta caja fuerte y al fondo vamos a encontrar la mochila jackpot y la vamos a colectar y automáticamente ya la tendríamos en nuestro inventario no olvides que el premio se tarda más o menos en una hora en dártelo así que no digas que no lo conseguiste así que amigo yo con esto me despediría nos veremos en un próximo vídeo chau chau chau